Vamos a cambiar de tema, nosotros vamos a hablar del ámbito policial, allanamientos que se estuvieron llevando adelante por robos que ocurrieron en Andino. Allí, como decíamos, la información policial nos lleva a la localidad de Pueblo Andino con estos allanamientos que se estuvieron llevando adelante en Rosario. Allí, luego de tareas investigativas, el personal de la Comisaría Decimotercera de Pueblo Andino, en colaboración con otras dependencias, irrumpieron en una casa de Cavia 1500 en Rosario. Allí detuvieron a un hombre de 26 años, secuestraron un auto, un Suzuki Fan y varios elementos de interés. Se lo acusa de haber sido parte de dos robos perpetrados en Pueblo Andino el 21 y 25 de septiembre pasado. Allí la justicia determinó que recupere la libertad, aunque no se podrá acercar a los domicilios afectados. El personal policial de la Comisaría de Pueblo Andino, como decíamos, fue parte de este allanamiento positivo. Luego de tareas investigativas, lograron dar con este hombre, que estaría vinculado a dos hechos de robo sucedidos en Andino a finales de septiembre. Allí contaron con colaboración de personal y de móviles de segunda y tercera inspección de la zona. Arribaron a esta vivienda, como decíamos anteriormente, en la ciudad de Rosario, ubicada en Cavia 1500, bajo una orden de allanamiento emanado por juez penal de primera instancia, solicitada por la Fiscalía de San Lorenzo, que concluyó con resultados positivos. Secuestraron varios elementos de interés, entre los que se informó este auto que decíamos anteriormente, Suzuki Fan, y un hombre de 26 años fue aprendido y trasladado a la sede policial. Allí, una vez concluidas las averiguaciones de rigor, la Fiscalía determinó al trabajador de seguridad privada se le notifique la prohibición de acercamiento de los domicilios afectados, constate su dirección legal y acuda con un abogado o su audiencia imputativa la próxima semana, luego que se le otorgue la libertad. Allí, como decíamos, estos allanamientos que se estuvieron llevando adelante en un domicilio de la ciudad de robo, detenido allí por robos en Andino. Gracias por ver el video.